Estoy mudándome la piel La piel de esta vida inservible De este hábito caducó De esta plantita marchita Estoy mudándome la piel Del pasado inservible Sanando con amor Voy, hoy, hoy Saliendo de la piel Estoy mudándome la piel De esta historia tan antigua Sanando con amor Voy, hoy, hoy Saliendo de la piel Serereire Sondereirio Serereire Sondereirio 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 Debajo mis alas Quieren salir Debajo mis alas Quieren sentir Hago un alto y en silencio Venerando al tiempo Hago un alto y en silencio Liberando mi constelación Liberando en silencio Liberando quien soy Reptilio de plumas De colores Debajo un alto y en silencio Debajo mis alas Quieren salir Debajo mis alas Quieren sentir Debajo mis alas Quieren salir Debajo mis alas Quieren sentir Sondereirio 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 Reptil de plumas de colores.